amigos este una pequeña y breve explicación de cómo hacer una transmisión en hangout en directo aquí desde su cuenta de google google chrome por favor van a abrir youtube en la parte de abajo abren youtube para esto ustedes ya están con su canal de youtube y está la foto de mi canal se van a mi canal desde google chrome aquí arriba gestor de vídeos y se van a emisión en directo acá de este lado de la pantalla aparece y ahí dice eventos se van a eventos de este lado dice nuevo evento en directo aquí se van a ir aquí a poner el título prueba prueba 4 aquí dice la cuando lo van a hacer hoy ahora van a emitir quieren agregar otra hora añadir hora de finalización ya es opcional de ustedes una descripción descripción de su vídeo etiquetas a quién va dirigido esto no entonces de este lado en el cuadro azul dice emitir en directo ahora no le pican ahí en emitir en directo ahora y aquí va a centrar en hangout le ponen aceptar entonces aquí se está abriendo el hangout por ahí nos vemos voy a quitar la cámara un ratito y aquí está ¿no? aquí tiene su chat se quita se pone el chat y el controlador básicamente ¿no? el controlador el controlador aquí puedes manejar el micrófono la cámara de los que vayan entrando como van a invitar a la gente a entrar al hangout bueno de aquí van a copiar la url la copia y la pueden mandar por mensaje ¿no? por messenger aquí está cargando el hangout aquí en la parte de abajo van 60 y tantos por ciento entonces ahorita esto no se va a emitir esto pueden hacer una plática entre una conferencia ¿no? interna entre los entre algunos miembros a quien le manden ustedes su url y puede ser hasta pues algo de personas ¿no? aquí dice empezar emisión si quieren ya entrar a emitir y que se transmita por su canal nada más piquenle este cuadro verde de aquí abajo ¿no? pues básicamente es todo cualquier pregunta pues aquí andamos ¿no? y los invito a que le den like a mi canal este y se suscriban pues saludos